Empezó a llover nuevamente chicos Ay ay ay, ahí es cuando a uno le entra la pereza de salir y hacer sus diligencias Cuando está así lloviendo Vamos a ver si más tardecito se baja porque son las dos y media Y yo todavía ando acá editando, ya casi termino Y bueno, son las dos y media como les digo y ya me voy a hacer algo de almorzar Pero quería mostrarles que empezó a llover Bueno, yo ando lista, cambiada para mi día de hoy Según yo me puse suetercito porque como está yo viendo va a ser frío Pero honestamente no creo que eso llegue a pasar acá Porque aquí lo que la lluvia hace es alborotar el calor, la humedad Pero bueno, vamos a ver cómo me va con esto Pero sí, este es mi fit el día de hoy Miren estos chores, les voy a contar Estos chores están súper lindos, estos son los de Forever 21 Que yo les estuve mostrando el material muy lindo, espectacular Pero como ustedes pueden ver, no sé si ustedes pueden ver Que me queda como medio así, acampanado ¿Ven? Así No recto como debería ser Debería ser más así El blanco sí me queda bien Cosa que no me he estrenado al blanco Por cierto, todavía no lo he usado Pero me debería quedar más como recto así No así No es que me moleste demasiado Pero sí se ve como raro, ¿saben? Entonces justamente ahorita estaba hablando con mi mamá Y les estaba comentando que yo quería aprender a coser Quiero aprender a coser chicos Porque es bastante fastidioso a cada rato tener que tú mandar a coser algo Entonces al final te sale mucho más caro la ropa Porque tienes que mandar a arreglarlo Y arreglar cosas, o sea Ellas no te cobran tan económico Donde lo lleven no me cobra tan caro 20 dólares Pero es lo que yo hablaba con ella Que por lo menos estos que son de Forever 21 Y creo que me costaron como 11 dólares Una cosa así Entonces tienes que pagar 20 dólares para que te lo arreglen Al final te sale en 30 dólares Y no es de que yo puedo decir Ay, entonces para eso voy y me busco otra marca Porque no Simplemente es porque a mí me queda la ropa grande normalmente Entonces es un poquito complicado Y también como yo no soy tan alta A veces me toca arreglar el ruedo de pantalones Cosa que pues antes no lo hacía O no me tocaba hacerlo Era porque se utilizaba pantalones Y eso los pantalones siempre Por lo general siempre me quedaban bien de lo largo Pero ahorita con estos que son pants de vestir y así Sí tengo que estar arreglándole el ruedo un poco Entonces eso es lo complicado también a veces Entonces si yo supiese coser y yo tengo mi máquina Yo lo pudiese como que arreglar yo misma Entonces yo le estaba diciendo a mi mamá Le estaba comentando Incluso le comenté a Peter Que me gustaría pues aprender a coser Porque así yo puedo arreglar mi propia ropa Por lo menos les digo esto Yo sé que esto a lo mejor no es algo que sea difícil para nada Pero obviamente yo nunca he agarrado una máquina Y yo no sé Mi mamá me dice que ella aprendió sola Pero es que yo siento que en los tiempos de antes Las personas aprendían a hacer muchas cosas Yo siento que hoy en día nosotros estamos como más flojos O más bueno no sé Pero eso es lo que yo siento Ella me dice que ella aprendió sola Yo tengo miedo Entonces tampoco quiero ponerme a ver videos Porque ver videos no es lo mismo Que cuando alguien está detrás tuyo enseñándote Mira esto se hace así Entonces aquí le haces asa Lo que más me da miedo a mí Que es lo que le digo a mi mamá Del ruedo Es que me salga toda torcida la ¿Sabes? La postura Eso es lo que más me da miedo Pero si yo supiera coser Yo arreglaría esto Porque esto literalmente es agarrarle Yo creo que un poquito Para poder ponerlo como recto Pero nada Estoy buscando a alguien Vi a alguien Pero no sé cómo funciona eso No sé si es que ella tiene un lugar No sé cómo funciona Primero me da miedo Que vengan a mi casa Y segundo también me da miedo Ir a casa de personas Por lo general Pero no sé si es que Sea una tienda o algo así O cómo funciona Pero esta señora le decía Que para nuevos estudiantes Para personas nuevas Ella te daba tres clases Por 45 dólares Y ya después que pasen las clases Te da clases de una hora Por 45 dólares Entonces yo creo que No está nada mal Tres clases por 45 dólares Y que me enseñen Lo que Lo más normal Porque yo siento Que lo más normal De lo que las personas Normalmente mandan a arreglar Es el ruedo Y si te queda grande Entonces me gustaría Aprender de verdad Hacerlo Porque entonces así Yo misma me puedo arreglar Mi ropa No tengo problema De que Ay este no me sirve Lo tengo que devolver Porque obviamente No lo sé arreglar Entonces si me compro algo Y lo sé arreglar Me lo puedo quedar Sin ningún problema Eso es lo que quiero Pero bueno Voy a hacerme de comer chicos Quiero Se me antojó Este ramen Que fue el que compré ayer Les voy a decir una cosa Los ramen No son las cosas Más saludables del mundo Pero es lo más rico Pero bueno Voy a comer este ramen Con huevo Y me lo voy a estar haciendo De una manera Más creamy Que estoy bebiendo Déjenme ver Así tengo un poquito de mayonesa Ya los voy a mostrar Yo no sé para qué me vestí Porque pues Me puedo manchar Especialmente porque Ese es despicante Yo creo que me voy a cambiar Rapidito la parte de arriba Lo que pasa Estoy esperando Dice que según A las dos Me tengo que poner mi reloj Por cierto Dice que ya a las dos No va a llover No mentira Es que esta cosa Les digo que cambia Dice que A las dos Va a llover 70% Y ya a partir de las tres No va a llover Entonces ya a partir de esa hora Es que voy a salir La noche Le voy a estar haciendo Unas hamburguesas a Peter Eso es lo que le va a preparar Y yo pues A ver que me Ah no Todavía tengo chinchurrias Yo me como unas chinchurrias Así que estoy poniendo Una orden en Target Para irlo a buscar también Y porque necesito Bueno ya les voy a mostrar Cuando busquemos la orden Por cierto Si cargo las chuchitas Estas Que Me mordió la cora Probablemente No lo vean mucho Pero Las cargo Porque como está Todo mojado Y sucio Estas ya no me sirven Honestamente Es para tirar Y bueno Vamos a ir a hacer Nuestras diligencias Que la verdad No es que sea mucho Pero voy a aprovechar Porque ya no está lloviendo Está medio saliendo el sol Se supone que Ya no va a llover Y No está haciendo así calor Así que creo que Si voy a aguantar Esto que cargo puesto Porque si hubiese sol Yo creo que probablemente No lo hubiese aguantado Pero ¿Qué vamos a hacer? Voy a pasar a TJ Max Porque no he ido a este Que está Bueno el que es más cerca para mí Y de ahí quiero pasar a Ulta A ver si puedo pedir La prueba A ver qué tal Mi mamá me dijo de otro Que es de NYX Que también me gustaría probarlo Pero es lo que le digo yo A mi mamá Que yo quiero algo Que no es que sea Un corrector De maquillaje Pero que tenga Hidratante No sé qué No Yo quiero un producto Que sea conocido Por ayudar a Improve Tu piel A promover A Sí Que te ayude Como a Improve A que tu piel Se vea mejor No que sea Una marca de maquillaje Sino que sea Como más De skin care Sí Esa es la palabra Skin care Entonces Ecosmetic Es muy bueno Porque Ecosmetic Se enfoca en Piel madura En Cuidado facial En todo eso Entonces lo quiero probar Mi amiga Como les digo Lo tiene Ella lo probó Dijo que a ella le gustaba Entonces quiero ver Qué tal Me funciona Quiero pedir una muestra Antes de comprarlo Porque vale 30 dólares Entonces No quiero pues Comprarlo Y después no me sirve Bueno etcétera Entonces vamos a ver Si me dan pruebas Si no paso a Sephora Que en Sephora Pues normalmente Te dan más pruebas En Ulta Lo único mal de Ulta Es que casi casi nunca Te dan muestras Cosa que deberían Pero eso es lo que quiero hacer Ese es mi plan Y de ahí voy a pasar a Target Pero No es Ahí mismo hay un Target Chicos Literalmente Ahí mismo hay un Target Pero no tienen Lo que quiero Que es Lo que yo utilizo Para Tapar esta área Porque el mío Ya se puso feo Ya se daña Obviamente Eso lo tienes que estar Cambiando constantemente Pero si se puede utilizar Muchas veces No es una sola vez Y ya Entonces nada Me hace falta Entonces lo pedí Y está sold out Casi en todos los Target Solamente Según Quedan dos Quedaban Pues dos Porque yo compré uno ya Entonces seguramente Queda uno En este que está Por el otro lado Necesito ir a buscarlo Pero van a creer ustedes Que no tenemos Para limpiarnos la oreja Q-tip Y sopo No sé cómo le digan Y siempre se me pasa Siempre se me olvida Se me olvidó Que necesitaba Pedir y sopo Porque ya no tenemos Para nada Y sopo Y siempre que salimos A bañarnos Nos limpiamos Entonces voy a tener que Buscar mi orden en Target Y luego bajarme Para poder comprar El isopo Espero no se me olvide Pero quiero ir a TJ Maxx Ya ni les dije Quiero ir a TJ Maxx Porque necesito ver Si encuentro el bo Para los perritos Porque no he ido a ese Y quiero comprarle Un bo Y pues si quiero comprarle La tacita para 8 Para Cora Porque les digo que Le estoy utilizando El Uno de Los de nosotros Ya llegué acá Es lunes Y está vacío Porque a veces Si hay gente Miren un secreto Que les doy Es algo que yo siempre hago Porque la cutícula Siempre se reseca Y así Incluso cuando yo me echo crema Porque ahorita yo me eche crema También la cutícula A veces se me ve Se me nota Y eso es algo que me molesta Cuando me lo veo Entonces lo que yo hago Es que yo tengo este acítico En el carro Que este me lo mandó La marca Este Daboutip Ya hace tiempo Entonces lo que yo hago Es que yo siempre me la echo Y me la echo en la cutícula Cada vez que veo Que las tengo así reseca Yo me echo el aceitico Solamente en la cutícula Y luego pues me la restriego Pero eso es lo que yo hago Siempre Porque así entonces Las uñas se te ven Como saben Como más bonitas Como si hubieses recién salido Del spa De uñas Entonces yo siempre tengo este aquí Y bueno yo tengo uno en la casa Que es el que utilizo Cuando termino de Hacerme las uñas Pero si les doy Ese super tip Yo siempre hago eso Entonces a la misma vez Pues como es un aceitico Te hidrata Entonces Nada Yo me lo paso así Me lo restriego Bueno ya llegué acá Miren Entonces ahí se ven más Se ven lindas Pues se ve más hidratada Como tus manos Ya ven que ayer no me Sirvió lo de la máquina Ya estuve pidiendo Otra máquina Y como tenía el gift card Lo del desmaquillante Que por cierto Lo tengo que ir a buscar Lo estuve pidiendo Y me salió como en 10 dólares Entonces A ver cuando me llega Todavía no me acostumbro A utilizar mi abobo Siento que se ve tan raro Con mi anillo ahí Pero sí Así se ven las uñas Ven Pero bueno Vamos a ir a Rapito Ay Dios mío Con el agua aquí A TMAX Bueno voy a ir rapito A la parte de los perritos Ay no me trajo Batería Estoy viendo acá No me traes batería chicos Pero bueno Ay miren esto Miren esto Que cool Esto está chévere Para el frío Para mi papá Oh my god Ok vamos a buscar Ojalá tengan balls Y cositas Para Ochito O para Corita Bueno aquí están Todas las cositas Para los perritos Que lástima que Mi Ochito no puede comer Como snack Y bueno Ustedes saben que yo nunca Le compro cosas así Y por lo menos Esto es malísimo Pero Ochito no puede comer Nada de estas cosas Porque de una vez Le da sear Vamos a ver Si encuentro algún ball Yo creo que no va a haber Chicos Hay mucho de estos así Pero Ocho No le gusta Esto Entonces por eso Yo le compré Cerámica Ay Ay miren Aquí hay Ay miren Hay así No está tan lindo Si esto no está tan lindo Y miren Se está borrando ya Oh my god No encuentro No encuentro Voy para Ellos Y que combine Bueno no hay nada Me voy de acá Voy a ver si voy a un Marshalls A ver si encuentro Algo Vamos a ultra Vamos a ultra Casi se me olvidaba Que tenía que ir a ultra No les pasa a ustedes Que dicen Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Esto y ta 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 Y siempre se les olvida Ir a algún lugar O comprar algo A mí siempre me pasa Ahí está Voy a preguntar A ver si me dan sample Mi mamá dice que ella tenía este Pero estos son los nuevos Como pueden ver Viene como Con la brochita Estoy en contra de luz Por eso no ven Pero bueno Miren hay un montón de colores Vamos a ver Si me dan sample Yo lo veo difícil Que me den sample Por como es Pero bueno Dice que tiene ácido hialurónico Ni así Ni a mí De cafeín O sea Todo lo que yo necesito Honestamente Miren como viene Viene así Y la brochita Es para difuminar Voy a colocármelo A ver Lo que pasa No tienen para difuminar Ahora me lo difumino Con el dedo Ok Primero que nada Esto está Demasiado Claro el color Súper claro Lo necesito Como del color De mi piel Para poder echármelo Ahí está Bueno Sintiéndolo aquí chicos No se siente Pesado Wow Ni pesado Ni seco Oh my god Saben que voy a ir a probar Un color un poquito más oscuro De este lado Es el medium warm Que es un poquito más amarillo Este es el neutral Que mi mamá utiliza más Como tonalidad Es neutral Mi mamá no es tan amarillado Este que me colocé Me pareció bastante bien Vamos a ver Qué tal está Y creo que este ya Sería too much Si yo estuviese En la esponjita Que tenían antes Ese ha sido mejor Más fácil Para mí Difuminar Pero ajá No veo No Definitivamente Utilizaría El primero que Me coloqué Porque esto está Como muy amarillo El problema es que Mi cuerpo es más amarillo Mi cara es Mucho más blanca Que el resto De mi cuerpo Definitivamente También me echaría Un poquito menos No tanto Porque si tiene buena cobertura Si definitivamente Me iría con Este color Estoy confundida No sé con cuál color Me iría Porque difuminado Se ve un poquito Mejor este Porque Si me quiero tapar Las ojeras Mientras más Claros Me utilice Más se puede notar Saben Ah 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 Todavía no va a decir Me lo voy a dejar Y a ver cómo lo siento Durante todo el día Pero puesto Puesto Como tal Ahorita No lo siento Nada Receco Como el otro Que apenas me lo puse Y era Oh my god No aguantaba la piel Vamos a ver cómo me va Durante el día Y si me gusta pues lo compro En línea porque hay un cupón de descuento Aquí me ven mejor Le pasa esto de encontrarlos ahí Yo creo que es con este Bueno, lo voy a cargar durante el día Vamos a ver qué tal me va Bueno, me voy de aquí De Ulta, vamos a ver cómo me va Quiero verme ahorita en el carro Porque siempre la luz de afuera es diferente Siempre la luz de afuera es diferente a la luz de las tiendas Entonces déjenme verme ahorita Me gusta mucho Es que ya va Me gusta mucho como se ve Porque como tiene ácido hialurónico Definitivamente se te ve más jugosita la piel Y yo creo que yo me iría con este Con el Warm Por lo que les digo que Mientras más claro las cosas sean El corrector te ilumina más Entonces se notaría más mis ojeras Que es lo que obviamente estoy tratando de evitar Y no es que sean las ojeras Sino lo marcado que se me pone Entonces con este se ve más como el tono de mi piel Aunque este también se ve como el tono de mi piel Este también se ve como el tono de mi piel Pero me gusta más este porque con este se nota más la ojera por la razón de que es como más como clarito En cambio este tiene como un tonito como amarillo Medio naranjoso Entonces ya ven que el naranja te ayuda con disimular un poquito lo oscuro o las manchas o lo que puedas tener Entonces nada me lo voy a dejar Dice aquí que hay un cupón de descuento del 10% Entonces lo puedo agarrar con ellos Pero dice que ordenes en línea y que lo busques en la tienda Ese es el descuento que te dan O si no con ellos tienen ahorita 20% de descuento Pero ya ven que a veces te dicen Oh sí 20% de descuento Pero te ponen a pagar shipping Entonces al final pues es lo mismo Entonces ahorita voy a ver Luego me pongo a ver eso Vamos a ir al Target a buscar mi orden Y a comprar palito bu Así le decimos nosotros Para poder limpiarnos esta oreja después de bañarnos Porque ya ves que eso sale como mojado Y uno se tiene que pues limpiar Me voy a parar a buscar en mi orden este CVS Que me vino buenísimo porque está como de camino al Target ese al que yo voy Pero lo malo es que aquí este CVS no tiene para order pickup sign O bueno mejor dicho curbside O sea me dieron mi orden Voy ahorita chicos a colocar ahorita en Target que ya voy para allá Porque siempre siempre se me olvida que tengo que poner que ya voy en camino Llegué acá y me paré cerca Voy a ver Bueno No sé si puedo dejar el carro acá Y bajarme a comprar el Q-Tip y el corta cutículas Hoy definitivamente el clima se acertó Porque decía que después de las 2 no iba a llover Y pues ya ven que no está lloviendo Ok voy a poner que estoy acá Espacio 3 Y bueno A esperar a que me lo traiga Lo bueno es que como yo ya puse que venía en camino Entonces ellos ya lo tienen listo Normalmente a mí siempre se me olvida poner que voy en camino Como a mí normalmente se me olvida poner que voy en camino Entonces se tardan más porque me buscan la orden cuando yo ya estoy acá Pero como ya puse que estoy acá Ay miren ahí viene el muchacho caminando Ya me dieron la orden Voy entonces a buscar un puesto Y a comprar lo que me hace falta Porque la mensa de Carol Se le olvidó pedir el resto de las cosas Ay miren aquí hay un puesto Yay Buenísimo Porque es que este Target es como raro Casi como que no tiene mucho O sea si tiene estacionamiento Pero no tiene estacionamiento No sé si me explico Es como que es muy chiquito Porque este es un Target que no es muy grande Entonces es chiquito Pero los estacionamientos son como hondos Entonces tienes que pararte para allá Y caminar hasta el Target Pero bueno aquí encontré espacio de una vez Así que bueno Voy a buscar El Q-tip Y sopo Y corta cutículas Porque pues como les digo Me hace falta Y bueno siempre me gusta pasar por esta área Para ver que tienen De cool De cute Disculpe Disculpe Ok Ok Casi no me queda batería chicos Yo creo que ya se me va a morir esta cámara Yo cuando me bajé a CVS Me fui a revisar A ver si lo compraba allá Y no me ha bajado acá Pero allá estaban en 4.99 O sea 5 dólares Y aquí miren 2.29 Es que si bien ese es super caro Bueno ya tengo esto Ahora déjenme buscar La corta cutícula A ver dónde Debes A ver dónde está Esto lo cambiaron Lo pusieron bien lindo Es así como medio Abierto Me encanta Ok Yo creo que No chicos Aquí también está super carísimo Yo vi online Miren que valía 3-4 dólares Y está como en 15 acá Yo voy a pagar solamente Por El Q-Tip Y ya Me voy de acá Chicos no sé para qué me paren Ulta Si este Target Tiene Ulta Y aquí está el It Cosmetics Aunque solamente veo las brochas No veo producto Pero seguramente Está en otros lados Miren Lluvia's Place Wow Bueno Bueno yo creo que no lo tienen No tienen el producto Solamente las brochas Pero aquí Ya hay Ulta Mi otro Target local Todavía no tiene Ulta Si lo tienen Pero Mi mamá me está diciendo Que me compre este En vez de el otro Que ellos no tienen Porque Dice ella Que estos Le sacan más jugo Más provecho Y este tiene más beneficios Que el otro Entonces Tengo que ver Cuál me voy a llevar Yo creo que Beige Nude Voy a preguntarle Si él me puede dar Un sample Para probar este Oh my God Se me olvidó cambiar La batería Estoy ya en casa chicos Estoy subiendo el vlog Porque son las 5 de la tarde Y se me hizo tarde Pero les quería mostrar Lo que realmente Fui a comprar en Target Bueno A pesar de pan Y tomate Porque voy a hacer hamburguesas Para comer en la noche Estoy comprando Esto de silicón Que les estaba comentando Para tapar esta parte Yo utilizo Ustedes me acompañaron Hace tiempo A comprar unos chiquiticos Y ese era el que yo utilizaba Pero desde que compré este Y descubrí este Mejor dicho Al principio yo lo odiaba Yo como que Ay no Que fastidio Demasiado grande No sé qué Bla 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 Pero este chicos Es lo máximo Porque los chiquitos A veces se pueden notar Mucho Porque como son chiquitos Solamente te tapan Esta área Este te tapa Casi que Todo Entonces Es mucho mucho mejor Grande Literalmente Les digo que tapa La mayoría O la parte Claro que eso Depende de que tan grande Sea en tus senos Pero a mí Por lo menos Me lo tapa la mayoría Y me gusta Porque entonces Así cuando yo utilizo Las franelillas Que utilizo O las franelas Que utilizo pegadas No me molestan Solamente había dos Decía Y ahora pues Supongo que hay uno O supongo que no hay Ni uno Pero ese fue lo que fui a comprar Así que Nada Feliz Porque ya tuve que tirar el mío Y estos chiquiticos Que cargo También los voy a tirar Porque ya están feos Pero estos 100% recomendados Lo importante Para que te dure Es cuidarlo Y así Porque si Tú no los pones juntos Cuando te lo quitas Y así Pues obviamente Se van poniendo feos Y pues Eventualmente Lo tienes que tirar Pero bueno Estoy subiendo aquí Como les digo el video Voy a hacer el thumbnail Me voy a comer Mi chip favorito Ustedes se acuerdan Que cuando viajamos a Colorado Esto era todo lo que yo comía De verdad Literal Y cuando me lo como Me pongo unos guantes Porque No me quiero manchar Porque eso te mancha Los dedos Literal Y no me quiero manchar Mis uñas Que me lo acabo de hacer Así que Déjenme termino acá De hacer Y bueno Las hamburguesas son rápidas Así que cuando Peter me llame Las hago Y ya Y eso también es lo que yo Pues voy a comer Por cierto Pueden ver que me agarré el pelo Me gusta más así Que como lo tenía Lo tenía como más Alto esta parte Entonces se me veía acá Miren estas ricas hamburguesas De pirito Me encantó este pan Porque el de Walmart Son bien chiquitos Yo siempre compro el de Walmart Pero miren estos Se ven ricos Ricos Así que bueno Él ya va a comer Disculpen que esto se ve feo Pero se lo dejé ahí Porque Bueno Ya estaba ahí Entonces Lo dejé ahí Bueno Caminamos chicos Peter como pudieron ver Comió también Esas hamburguesas Se las disfrutó Le encantó Pero bueno Yo ya me voy a pasar Espero ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre la verdad Se los agradecemos Muchísimo 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 Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Saben que me ayudaría muchísimo Al igual que su like Ayudaría muchísimo Les mando un beso Gigante Donde quiera que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Bye